Música La nostalgia que yo pedía, la mucha alegría nos hizo soñar Quisiera tenerte a mi lado otra vez, quisiera tenerte como no sé hacer Quisiera a tu lado poder caminar y mil melodías poderte cantar Melodías, melodías de amor Melodías, melodías, melodías de amor Eso Música 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 Ese día tener encontrarte para preguntarte toda mi verdad Música La costa más llena, y aunque brinda, con mucha alegría, sin sonsoñar. Quisiera tenerte, a mi lado, a verte, quisiera tenerte, como no sé hacerte, quisiera a tu lado poder cantar, y mi melodía es poderte cantar. Melodías, melodías, melodías de amor. Melodías, melodías, melodías de amor. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bienvenida! ¡Fuertes aplausos! ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!